¿Y hace cuánto que andas en esto? Y hace de los 14 años que tengo, ya tengo 24, vengo para María Grande, hago Viales, hago Nuevo Yard, hago otros pueblos, pero me gusta más María Grande y Viales, porque la gente de acá es muy buena, te sabe ayudar, sabe el valor que uno tiene. Por ejemplo, algún amigo que te haya invitado a qué, a tomar algo, te dicen, me da lo que decís, te ha recibido de esa forma, no sé si te habrán invitado a comer alguna vez, pero digo, por lo menos tomar, ¿ah también? Sí, sí, muchos clientes me han invitado a comer, viste. ¿Y te has quedado alguna vez? Sí, me he quedado varias veces, incluso algunos me han llevado, me han acercado en el auto hasta para nada, viste. Ah, qué bueno. Me han ofrecido para quedarme a dormir, si quería, viste. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo te sentís? Porque te gratifica, me imagino, eso, ¿no? Pero sí, que la gente te ayude, que no te regalen las cosas, porque regalarte no tiene sentido. Sí. Uno tenga valor por lo que uno hace, viste. Ajá. La gente, es buena la gente, te ayuda, como saben, comprende el, digamos, el sacrificio que uno hace, el tiempo que se toma para venir, gracias a Dios, viste, la gente me ha ayudado mucho, desde muy chico, viste. Bueno, Ángel, ¿no? Sí, Ángel. ¿Así te conocen o cómo tienes algún sobrón o algo? No, Ángel, Ángel, el solista. El Ángel de las Flores. El Ángel de las Flores. Bueno, a ver, ¿qué variedad de flores tiene? Porque el hacer fue el libro de los enamorados. ¿Se vendió más o no, digamos, o ahora ha mermado un poco de esto, de la celebración de San Valentín? No, no, se ha vendido listo, viste. Yo trabajé en Santa Fe, no pude venir para estos lados, pero... Por lo menos han quedado algunos que se enamoran, viste, porque en estos tiempos no hay mucho amor, viste. Exacto. Quedan los pocos románticos ya, ¿no? No, pocos románticos. Bueno, y a ver, variedades de flores, ¿qué recomendás para estos días, por ejemplo, los días de verano? Sí, lo que más dura son, qué sé yo, los San Vicente, el Penacho, la Siempre Viva, Flores Vite de Estación de Verano, porque después hay otras flores que no duran por el tema del calor. Exacto, ¿verdad? A ver, vos me decís, te movilizas en Mebollá, enviarte y demás, ¿cómo lo haces? ¿Haces dedo, te vas en colectivo, o cómo te movilizas? Venimos en colectivo, viste, tomamos un colectivo de Santa Fe para Paraná, y Paraná tomamos un colectivo para acá, viste. Bien, ¿y cómo haces con el carrito, digamos, que te acompaña? No, un cliente me ha dado permiso para abordarlo, ya hace como 6 años que lo guardan a la casa de él, viste, los muchachos de San Vicente me lo han dejado entrar alguna vez, cuando le pedí permiso, me dijeron, sí, no hay problema, vení, y nosotros sabemos cómo venía a laburar, me dejaron entrar el carro, viste, como para que pueda tener una facilidad para trabajar un poco mejor, viste. Bien, o sea, es que has hecho muchos amigos en la zona, y ¿por qué te decidiste a esto? Porque me decías que eres muy joven, te desligaste, digamos, si podemos decirlo así, de tus padres, digamos, el mantenimiento, el diálogo de tus padres, sino que hiciste el aprendizarte, ya desde muy pequeño, desde muy adolescente. Claro, porque siempre me gustó tener mis cosas, viste, y no me gusta que me las regalen, mi viejo me enseñó un valor que la vida se hace trabajando, y cuando quise algo, siempre me dijo, bueno, mi hijo, si usted quiere algo, hay que trabajar. Para un poquito, esto, hasta, a mí me emociona, es que bueno, yo desde los 18 años, digamos, también, le han ayudado a mi viejo y demás, pero que ando en movimiento antes, desde el 2017, por ahí, en movimiento, y bueno, ya tengo 38, así que 20 años, que me las he buscado, en mi equinera, como digo, bingos, siendo árbitro del fútbol, en su vento, en el chavalable, en el estado del periodismo, de acá para allá, siempre he hecho y no lo he esquivado, digamos, a estas cuestiones, tal vez, son más físicas, ¿no?, que mentales, como la tuya también, la tuya, bien, tiene algo de físico, desde allá, por el movimiento, no tiene físico, pero, viste, que por ahí el físico lo denominamos a el que está carpiendo, el que está construyendo, el que está en el campo, con la máquina, o sea, hoy ya la máquina no lo hace tan físico al trabajo de campo, ¿no?, antes era más manual, exacto, pero todos son trabajos, digamos, el de comercio y demás, ¿qué notas también en estos pueblos, a diferencia de Santa Fe, por ejemplo, hay mucha diferencia? Sí, el trato de la gente, la buena gente que hay acá, viste, la gente, pero muy buena, de Santa Fe, ¿no?, no vas a comparar, viste, si no te conocen, no te dan ni cinco bolillas, acá la gente, por lo menos, vos vas caminando y te saludan, tienen el respeto de cómo andás, unos días, allá la gente, vos saludás a alguien y te miran y dicen, ni te conozco, cómo te voy a saludar, pero es una cuestión de respeto, de saludar al prójimo, viste, eso te llamó la atención seguramente a la primera vez, yo, las primeras veces me asombraba, viste, que la gente te saludaba, te preguntaba cómo andás, si necesitabas algo, viste. ¿Cada cuánto andás por acá? Y yo vengo una vez por semana. Una vez por semana, principalmente los miércoles, los jueves, por ahí? Los jueves, todos los jueves, todos los jueves. Todos los jueves, bien, bueno, Ángel, desde ya que lo mejor para vos, pero ¿qué mensaje que dejas? Eso de medizarte y los valores al respecto, a ver, te han querido regalar cosas, como decías, pero vos preferís que te compren las flores. Claro, no, 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 que no me regalen, porque si no, no le encontrás un valor, viste, a lo que vos haces, la gente es buena, viste, pero tiene que saber que no siempre hay que regalar las cosas, porque uno anda trabajando, no es que anda pidiendo ni nada, viste. ¿Se puede vivir, digamos, de esto? Sí, aparte hago otras cosas, no solamente las flores, viste, hago guerrería, pinto, corto, pasto, lo que sea de temporada, viste. Cuando lo estás trabajando con las flores, estás haciendo otra cosa? Estoy haciendo otra cosa. Permanente ocupación. Sí, todo de lunes a lunes trabajamos. Sin duda que sos otro de los buscabidas que tiene nuestra zona, no? Sí, uno tiene familia, viste, que a los chicos hay que mantenerlo y no, nadie te da nada, viste. Bien. Y, a ver, ¿qué tenés para decir, entonces, de la gente, de Mariana de la Zona, en agradecimiento también a ellos? Bueno, que le agradezco mucho todo lo que me han ayudado y espero que me sigan ayudando, viste, comprándome, no regalándome. ¿Tenés clientes fijos? Tengo clientes fijos que todas las semanas, sin falta, me compran algo, me ayudan siempre, alguna cosita me compran, viste, y que gracias por el aprecio, la voluntad que tienen, viste, que uno, la gratitud que le da, saber que uno, el trabajo que uno hace, le gusta a la gente y que a uno también, viste. Ajá. Bueno.